el presidente de méxico y será nuestro labra patrio simultáneamente escucharemos canto a la bandera a a a a a a a a a De hoy los jardines suben a la gloria, de tus ajedales la sangre atregada. De los paladines, el verde pomposo, de nuestros jardines, gallenes y manchas, de nuestros volcáneos. Con las luchas, la tierra tu planta, sobre nuestros ojos, de sombra tu viento. Son los colores, entonces levanta, como buena madre, que bandera santa. Con el verde, un verde, de tus hijos muertos. Son los colores, entonces levanta, como buena madre, que bandera santa. Se hace una cordial invitación a los distinguidos integrantes de la línea de honor, para ocupar sus lugares en el presidio. Son los colores, entonces levanta, como buena madre, que bandera santa. Se rendirá los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Son los colores, entonces levanta, como buena madre, que bandera santa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.